Una de las principales actividades que realizará la Prelatura de Quintana Roo durante la Semana Santa será el Viacrucis, por lo que el Viernes Santo 22 de abril será la segunda representación del sufrimiento de Cristo en Playa Delfines con 120 actores en escena, en punto de las 15 horas 3 de la tarde. La entrada al evento será completamente gratuita. Por otra parte, antes de que este día llegue, misioneros de la Iglesia Católica estarán recorriendo las playas de Cancún para invitar a los turistas a que asistan a este importante evento, a quienes se le hará llegar el mensaje de Dios, además de recordarles lo que el Viacrucis representa para los fieles católicos y el significado del sacrificio y sufrimiento de Cristo. En la cámara, Alejandro Jiménez, para Notivisión, Linda Aguar.